Nos encontramos en la base de serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Juan y vamos a conversar con el encargado, justamente el señor Cristomper del Risco Orihuela. Recordamos que fuimos a Cristococha y ese PIR se habían retirado los equipos, la computadora, el monitor, nos decía usted telefónicamente por un tema de seguridad por las fiestas, pero todavía no se han vuelto a responder y me indica de que no se van a responder porque hay otro proyecto. Bueno, buenos días, primeramente, un saludo a toda la población sanjuanina y un saludo a la parte del alcalde del doctor Llobel Parimango. Bueno, efectivamente se ha procedido a retirar algunos equipos informáticos de los PIR en vista de que, uno, estratégicamente los PIR están netamente fijos, ¿no? Todos lo sabemos, es una construcción sólida y a veces nosotros manejamos durante todo el trabajo que realizamos como serenazgo manejamos un mapa del delito y el mapa del delito nos indica de acuerdo a las incidencias diarias. Entonces, cada semana o diariamente puede variar los lugares donde hay incidencia, mayor actos, digamos, escenas donde delinquen la gente. Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros tenemos un PIR fijo, a nosotros o como población, pues ya se cuenta, ¿no?, un personal serenazgo dentro de un PIR fijo prácticamente no nos va a producir, pero sin embargo yo tengo un personal serenazgo patrullando por las calles, haciendo presencia, disuasión preventiva. Eso va a producir, va a traer producción dentro de la ciudadana, dentro del distrito. ¿Cuántas camionetas tienen ustedes y cuántas motos? Ya tenemos actualmente cinco camionetas, que uno se ha adquirido ya en la gestión del alcalde y una más que trabajamos articuladamente con las unidades especializadas de la policía, ¿no? Porque digamos que este proyecto de los puestos de intervención rápida en los que están, el de Quisto Cocho, el de la Urba Calvo y otros seis más, por lo menos que son ocho, es un, digamos, es la implementación de un tema de seguridad, es nuevo, casi al finalizar la gestión anterior se había dado y ahora usted me dice de que los van a dejar de usar porque hay un proyecto nuevo en esta gestión de hacer serenazgo itinerante, móviles, por eso es que están, digamos, quitando los equipos para evitar que se los roben. Claro, o sea, lo que queremos nosotros es, ya tenemos ya el proyecto, tenemos ya un container que vamos a construir dos pires, dos pires rodantes. ¿Por qué? Porque, como le decía, ¿no? Puede darse el alto índice o el calor del mapa delito de acuerdo al alto índice delictivo en una zona, pero si yo tengo un pire fijo ahí, después de que yo erradico todo ese alto índice, ya no me hace falta ese pire, tendría que yo mover a otro lugar donde está el alto índice, nuevamente delictivo. Entonces, teniendo un pire rodante, yo puedo mover esos pires rodantes juntamente con el policial, pero sin embargo hemos agotado nosotros todas las medidas, todas las conversaciones con el general, con el comisario de octubre, a fin de que nos hemos propuesto para que en cada pire fijo esté un policial nacional, un efectivo policial juntamente con el placer en Asgo. Pero sin embargo, no tenemos ofrecido con municipalidad combustible, movilidad porque tenemos motos también, pero lastimosamente no contamos que un efectivo policial es disponible para poder cubrir todos esos pires que tenemos, los ocho pires fijos. Es un poco contradictorio, porque cuando vienen ministros, presidentes, no sé de dónde salen los policías, pero bueno. Entonces, estos puestos de intervención rápida, y eso que Quistococha ahorita, digamos, en esa zona, es un poquito convocional, acuérdese que por el tema de las invasiones, también el tipo de gente ha cambiado, y se necesita, por ejemplo, los pires en ese lugar. Claro, hay esos tipos. Mira, nosotros manejamos sectores también, tenemos un plan de trabajo, dos planes de trabajo, el plan lo que es de seguridad ciudadana en temas del integrado y el plan municipal, o sea, dos tipos de planes. El integrado maneja por sectores, son cuatro sectores dentro del cuadrante de la zona de seguridad ciudadana dentro del distrito, ¿no? Y el tema de seguridad ciudadana, tenemos las camionetas que están disponibles para cualquier evento que la población cuando llame acá a la valla central, esté disponible para poder accionar, ¿no? Juntamente con el personal que está integrado de la mano. Entonces, reforzamos la seguridad ciudadana. Entonces, quiere decir, de las cuatro cuadrantes, tenemos dos vehículos más que están disponibles para poder realizar un patrullaje libre, ¿no? Porque anteriormente también teníamos un puesto de seguridad que era el Pucayaco. Cuando nosotros hemos hecho nosotros la transferencia, había un puesto en la entrada de Pucayaco. Pero no son complementarios. ¿Por qué, de todas maneras, entendiendo que, como se indica, obviamente las zonas, digamos, o los actos delictivos, no son puntos específicos? Pero entendiendo que, por ejemplo, yo me acuerdo del de Quistococha, o sea, que sería un punto importante. Ahora, al momento... Se hace el trabajo táctico. Al momento de implementarse este proyecto de seguridad ciudadana, se supone que se ha hecho un estudio, y por eso es que estratégicamente ha puesto en ese lugar, pero ahora ustedes consideran que no es un buen lugar ahí. El estudio varía, pues. Como te digo, el estudio varía. Hoy yo puedo decir, ¿sabes? Que aquí hay un alto índice delictivo, y mañana ya no lo hay. Entonces, donde hay otro... Hoy día puede acontecer en un lugar, y después mañana en otro lugar, una semana. Entonces, ¿yo qué hago con un pir fijo? Si no puedo mover ese pir. Ahora, ¿cuántos efectivos tienen ustedes acá? Contamos con 110 ahorita. ¿Son suficientes o les faltan? Bueno, el deseo y la voluntad de cada uno es poder contribuir a la seguridad ciudadana, ¿no? Aún, como le decía, ¿no? Si tenemos, ¿de qué no se debe tener mil pirámides arenagos si las funciones del pirámides arenagos son limitadas? No ejerce tanta función como tiene la Policía Nacional. Pero por eso es un tema primitivo. Ustedes podrían, de repente, apoyar a la población en retener a una persona mientras llega la policía. ¿Podría hacer eso también o no? Sí, eso es lo que hacemos nosotros. Casualmente, todas las intervenciones que se hacen, la gran mayoría es personas de serenazgo. No perderán serenazgo. E incluso cuando realizamos trabajo articuladamente con edades especializadas, ¿no? Con Grupo Terna, con la Tepín, con Grupo Terna mayormente venimos trabajando. Hemos desarticulado varias bandas. El tema de venta de droga. El tema de desarticulan vehículos, motos. Hemos sacado la vez pasada una intervención acá también en Santa Clara Fuerte, ¿no? Casi dos camiones llenos de autopartes, ¿no? Ahora, ahorita hay un trabajo que está haciendo con las juntas vecinales que le han apoyado por las fiestas de San Juan y les van a dar una retribución. Sí, una retribución, claro. Venimos también trabajando con las juntas vecinales de la mano, incluso a veces del eje carretero de Iquitos Nauta. Nos llaman, ¿no? Nos llaman para apoyar inmediatamente con las camionetas. Vamos a la carretera. Y eso es lo que a nosotros realmente nos realza el trabajo, no la gestión. Porque con las juntas vecinales vamos de la mano. Actualmente las fiestas de San Juan ya pasó, pero sin embargo se les ha pedido el apoyo a ellos para poder brindar también el tema de seguridad en toda la secta de San Juan. ¿Y cuánto les van a dar? 50 soles diarios. Ah, 50 soles diarios. ¿Y cuántos días han trabajado ellos? Dependiendo, algunos se han trabajado tres días, algunos cinco días, cuatro días, de acuerdo a la cantidad de días se les va a una retribución económica, una retribución económica. Y ellos están contentos porque anteriormente ellos nos informan que en otras gestiones no se han dado este tipo de actividades con ellos. Y acá mensualmente a ellos también, por cada junta vecinal mensualmente, se contratan tres, dos de juntas vecinales, ¿no? Y aparte de eso también por parte del alcalde se está gestionando dos, tres canastas a veces por cada junta vecinal. O sea, esa es una parte de lo que, la predisposición que tiene el alcalde por parte de las juntas vecinales. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. Gracias. Gracias.